Los pilotos de Lufthansa de nuevo en huelga el jueves, tras los paros del lunes y el martes. Los vuelos de corto recorrido y las conexiones aéreas dentro de Alemania no estarán afectadas por la nueva acción de protesta. La movilización es la respuesta de los pilotos a los planes futuros de la aerolínea de abrir varias filiales de bajo coste.